La etapa 10 del Rally Dakar, que se corrió este miércoles, fue sin duda la mejor del piloto boliviano Daniel Nocilia, una de las tres más limpias en lo que va de la competencia. Nocilia logró terminar esta etapa en la posición número 10 al cabo de los 624 kilómetros de carrera. Además, hizo un tiempo de una hora, 48 minutos y 16 segundos, con lo que pudo quedarse en la décima posición. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que fue penalizado con un minuto y esto podría afectarle más adelante. De todas maneras, no deja de ser motivo de felicidad para el piloto boliviano. Una etapa súper buena, creo que es la tercera etapa limpia que tengo en todo el Dakar, sin ningún problema. Y bueno, la verdad que me sentí súper bien. He podido empujar desde el principio hasta el final y bueno, estoy ahí entre los 10 primeros, así que súper feliz meterse entre los 10 primeros con este ritmo alto. Es muy difícil y realmente muy contento de eso. En la tabla general Nocilia se mantiene en el puesto 27, acumula un tiempo de 40 horas, 21 minutos y 47 segundos subido a la motocicleta y está a 4 horas y 35 segundos del líder Kevin Benavides. Esta etapa se corrió desde Riyadh hasta Harad, mientras que la etapa 11 se realizará hasta Saibad, con 447 kilómetros de recorrido donde habrá todo tipo de terreno para los pilotos.